Yo tengo elementos para decir que se utilizó en la campaña de Peña Nieto dinero de procedencia ilícita. Y esto lo pruebo. Y sería muy grave que no se actuara. Ahora, nosotros vamos a seguir procediendo por la vía legal. Pero esto significa que vamos a utilizar todo lo que establece, en este caso, la Constitución y las leyes. Entonces, si no se investiga el asunto, si hay impunidad, vamos a proceder en contra de las autoridades responsables. Yo le voy a pedir a Jaime Cárdenas que este expediente se entregue también a Felipe Calderón, al secretario de Hacienda, a la procuradora, para que el día de mañana no digan que no sabían. De acuerdo a la Constitución, a la ley, si no se actúa cuando se conoce de un delito, se está encubriendo, se está permitiendo que se lleve a cabo ese delito. Y estamos hablando de un delito grave. El uso del dinero de procedencia ilícita para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El plan que vamos a llevar a cabo para hacer valer la democracia y para poner en alto la dignidad de México, lo vamos a dar a conocer el viernes, por la mañana. No lo vamos a hacer el día de hoy, pero son dos cosas que nos importan mucho y tenemos tiempo. Queremos primero que se dé a conocer este asunto. Vamos a subir todo el expediente a la página de internet de nuestro movimiento, para que se conozcan todas las pruebas. Aquí hay muchos elementos. Yo nada más subrayo de cómo una empresa que aporta al PRI dinero es de dos obreros. Y esa empresa manifiesta Hacienda que tuvo utilidades en cuatro años por más de mil millones de pesos. Claro que esto amerita una investigación de fondo. Esto es lo que debió hacer el IFE. Nosotros le estamos haciendo el trabajo. Hay todo un aparato de fiscalización que le cuesta mucho al pueblo, oneroso, que no cumple con su responsabilidad. Esto es lo que tienen que hacer los consejeros del IFE. Ahora, lo tienen que hacer los magistrados del tribunal. Hablaba Jaime de nuevas tarjetas. En este expediente se dan a conocer tarjetas que se llaman Monex Recompensa, que fueron las que presentó el PAN en su momento. El viernes pasado fui a Tabasco a agradecer a mis paisanos por su respaldo. Y en la entrevista de radio, fuera de la radiodifusora, llegaron muchos ciudadanos. Me entregaron tarjetas. Allá utilizaron para la compra del voto una tarjeta que denominaron La Choca. Me entregaron muchas veces. Pero me llamó la atención que me entregaron una de estas. Monex Lealtad Le pedía unos compañeros del movimiento en Tabasco al senador electo Adán Augusto López Hernández que hicieron un llamado en la radio para que el que tuviese de estas tarjetas no las hiciera llegar. que contribuyera a que se limpiara la elección y que se contribuyera para hacer valer la democracia en el país. Eso lo hicieron ayer al mediodía. Hicieron el anuncio y la mañana me entregaron 10 más de Tabasco. Estas son Monex Lealtad las otras, las que tienen que ver con las facturas que estamos probando son Monex Recompensa. Son Monex Recompensa. Todos los que tienen problemas de remordimiento de conciencia. Yo estoy seguro porque vamos a seguir solicitando a todos los ciudadanos que nos entreguen pruebas que se van a ir acumulando muchas más y las vamos a ir presentando como pruebas supervenientes al tribunal. Esto es parte les adelanto del plan que vamos a dar a conocer el próximo. Próximo. Vamos a esperar no nos adelantemos pero sí se debe de tener en cuenta que en la Constitución las leyes se establece de que no se puede permitir que las autoridades sean cómplices de delitos. Por eso vamos a enviar los expedientes a Felipe Calderón al Secretario de Hacienda a la Procuradora y se van a dar a conocer los documentos en nuestra página de Internet. Nosotros vamos a conocer nuestro plan el viernes y ustedes van a conocer cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo. En el caso de que la presidenta van a pedir lo siguiente. Uno, la votación de la elección. Dos, van a pedir también que si la detiene la candidatura a la candidatura a la candidatura a la candidatura a la candidatura. Es la invalidez de la elección presidencial, no fundamental. porque es una elección que viola el artículo 41 de la Constitución. La Constitución establece que las elecciones tienen que ser libres y auténticas. No nos adelantemos, vamos a esperar a que resuelva el tribunal. Entonces, vamos a responder a su pregunta. No sabemos, nosotros vamos a seguir la vía legal, que es lo que estamos haciendo. Señor, ¿qué piensa de los grupos como la Convención Nacional contra la Inquisición que hablan ya de impedir la toma de protesta de este que querían? Pues todos los ciudadanos son libres. para actuar. Nosotros tenemos una postura que vamos a dar a conocer el viernes próximo. ¿Pudieron pasar ese año que le deja la reunión entre el periodo y el ministro de Calderón? No tengo mayor información más que lo que salió en todos los periódicos y desde luego en ocho columnas en los periódicos más este más libre. No nos adelantemos, vamos a esperarnos. Todavía esto no termina, esto es como en el béisbol, como decía Jogi Berra, esto se acaba hasta que se acabe. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos el viernes a las ocho de la mañana. Solo pedirles de manera muy respetuosa, fraterna, cariñosa a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir esto porque por lo general no sacan nada. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.